PINDA ANDA PAYANDE PINDA ANDA PAYANDE PINDA ANDA PAYANDE PINDA ANDA PAYANDE Sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito Que te acordaras solo un poquito Sería bonito, sería bonito, sería bonito Sería bonito que regresaras al rinconcito Sería bonito, sería bonito, sería bonito Sería bonito volver de nuevo a bellos momentos Fueron bonitos, fueron bonitos, fueron bonitos Solo fue un sueño, fue fantasía o no fue cierto Pero lo llevo aquí muy dentro, fue muy bonito y aún lo siento Cuando regreses te lo aseguro, será bonito Nos amaremos, será precioso, será bonito Sería bonito que te acordaras solo un poquito Sería bonito, sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito, sería precioso Estrutivo, probably, era in görünza Res виże bonitos, séいたimaron una cuadradura Sería bonito, era importante, era gente Tentariki Bulbas Tentariki Sonariki placement Tentariki ick Sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito Que te acordaras solo un poquito Sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito Que regresaras al rinconcito Sería bonito, sería bonito Sería bonito Sería bonito volver de nuevo a bellos momentos Fueron bonitos, fueron bonitos, fueron bonitos Solo fue un sueño, fue fantasía o no fue cierto Pero lo llevo aquí muy dentro, fue muy bonito y aún lo siento Cuando regreses te lo aseguro, será bonito Nos amaremos, será precioso, será bonito Sería bonito que te acordaras solo un poquito Sería bonito, sería bonito, sería bonito Sería bonito, sería bonito, sería precioso Sería bonito, sería precioso Sería bonito, sería precioso Sería bonito, sería precioso